Este va a ser el nuevo sábado gigante Te lo tengo que hacer ahora De las tres modificaciones que tú necesitas Y de ahí fue que viene el nombre Club Style Look Que en 10 segundos tú se lo quitas Y en 10 segundos se lo pones también Como dicen los dominicanos El final, el final Todo es el final Creo que mi gente, bienvenido a otro video Otro sábado De lo que es ahora Spanish Saturdays O lo que posiblemente pueda ser Sábado gigante ahora Yo estaba leyendo muchos de los comentarios Y también de los mensajes que me mandaron Me dijeron dos o tres gente Oye, pero esto va a ser el nuevo sábado gigante Te lo tengo francisco ahora Con Spanish Saturdays Bueno, miren, aquí tengo mi Harley Davidson La Redress Del 2020 Y hoy quería hablar De las tres modificaciones Que tú necesitas Si, uno, si estás interesado En comprar esta moto Y dos, si ya la tienes Y todavía no he hecho nada Estas son las tres modificaciones Que yo pienso Que son Vamos a decir Las más importantes Bueno, primero se las voy a enseñar Cada una Y después Me voy a montar la moto Y vamos a hacer Nuestro primer Moto Vlog De Spanish Saturdays Vamos a comenzar con El fairing de adelante Que la moto no viene con este fairing Que es aquí Y viene con el windshield Este fairing Se llama Road Warrior Fairing La compañía se llama Memphis Shades Que le voy a poner la información Abajo Para que ustedes vean Y es bien fácil de poner Número dos Vamos a decir Vamos a decir El exhaust El mofle Este mofle Es de TBR Two Brother Racing También le voy a poner la información Abajo Y me encanta el sonido De este mofle Brevemente vamos a hablar Un poco más de cada uno Y también se lo voy a aprender Ahora el número tres El asiento Este asiento Este es el apparel Me encanta este asiento Y bueno Cambia todo Es más cómodo Vamos a emprender la moto Primero Para que te de Ustedes oigan Esta maravilla Beautiful I love that baby Bueno mi gente Tengamos un día maravilloso Aquí en New Jersey Con estos cielos azules Y una temperatura de 57 Que es una maravilla Aquí Es un Fahrenheit Para ustedes que usan Los Celsius Bueno este día Para un día Vamos a decir De invierno Es un día de primavera Como le gusta ese sonido Oye Soya Por eso que Ustedes necesitan comprar Un mofle Así Y este Tiene un sonido Más grueso Más fuerte Porque también Tiene un Stage 3 La cambié El Cam Y los cilindros También se lo cambié Para unos cilindros Más Más grande Y por eso que Este motor Suena así Bueno Ya que Comenzamos a hablar Del mofle Es un TBR Y como ven Viene del cilindro De adelante Del cilindro De atrás Y se convierte En uno Atrás Hay muchos mofles Diferentes Que algunos Se convierten En uno Al final O son De dos a dos Usualmente A mi me gustan Estos más De lo que son Comienzan Dos Y terminen En uno Por las razones Que Vas a tener Más horsepower Más fuerte El sonido Va a sonar Mucho Mucho Más mejor Y tercera Se ven Muy Muy Bien Se ven mejor Más agresivo Vas a tener Ese Sonido Ese tono Bien agresivo También Como lo oyen aquí Bueno Bueno Como oyen Suena De maravilla Hay muchas compañías También Que Ustedes pueden elegir Que son Una de las cosas Mejores Que cuando uno Compran un Harley Davis Es que Las opciones Son El final Vamos a ponerlo así Las opciones Son el final Que no tiene final Son muchas compañías Que hacen muchas Diferentes piezas Y bueno Yo he probado Unas cuantas De allá Y le puedo decir Que Este muffle Me gusta mucho Two Brother Racing También le puedo Recomendar Bassani Le puedo recomendar HPI Bassan Hines También Otra cosa Que tienen Que tener En la mente Es el Clase de sonido Que quieren Esta aquí Tienen un tono Bien Raspy Como bien Ronco Hay otros Muffles Que van a sonar Con un sonido Más Más abajo Pero me gusta Como suena Este Suena Ronco Y bueno Ya este muffle Tiene Vamos a decir Algunos Tres años Puesto aquí Y todavía Me encanta También Vienen Diferentes Finishes Que viene Negro Viene Steel Steel Viene Cromeado También Se lo quieren Y también Vienen Con La parte De atrás Con La boquilla Que Tiene Un diferente Diseño También Bueno Para lo que Dicen Que Las Harley Davison No Corren Y son Lentas Esa Aquí No es Una De Ella Bueno Vamos A hablar Del Fer Ahora Dos Razones Porque Tu vas A quererte Ferring El estilo Y el look Que le va A dar A tu moto Se va A ver Más Agresiva Esto Es un estilo Que se llama Club Style Look Muchos De los muchachos Que tuve Con Los Motorcycle Clubs Le usan De ahí Fue Que vino El nombre De eso Porque Muchos Muchachos Usaban Estos Ferrings Y De ahí Fue Que viene El nombre Club Style Look Y bueno La segunda Razón Ahora Porque Tu necesitas Este Ferring Es Simplemente Para Protegerte De la Brisa Que viene De adelante Sabemos Que Si estamos Montando En un Motor así En un Holley Davidson Estamos Bien parados Que no Es como Sportbike Que estamos Doblados Para adelante La brisa Te va A dar En el Pecho Y A una Velocidad De vamos A decir 80 90 100 Hasta 70 Esa brisa Te va A dar En el Pecho Y En la Cara El Tiempo Entero Y mira Te digo Después Que Tú Duras Un Día Entero Corriendo A esa Velocidad Y Llegas A la Casa Tú Vas Estar Matado De esa Brisa Porque Te va A tener Bien Bien Cansado Entonces Lo que Esto Hace Que Te protege De la Brisa Mucho Y Lo que Hace Es Que Forma Como Vamos A decir Un Bubble La Brisa Viene Esto Rompe La Brisa Y Lanza Para Arriba Entonces Ahora Mismo Yo No Siento Brisa En El Pecho Ni En La Barriga Ni En El Cuello La Brisa Va Por Arriba Y Me Toca Vamos A decir Me Va A Dar Arriba Del 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 Helmet Ahí Que Lo Va A Sentir Y Obviamente En Los Brazos Pero Por Lo Menos Te Estás Quitando La Brisa Del Pecho Y Así Tu Puedes Durar Más Andando Durante El Día No Vas A No Te Para Tu Comprar Este Ferring Y Es Bien Bien Fácil De Instalarlo Ya Yo Hecho Dos O Tres Videos Instalándola Que Si Quieren Ver Un Video Instalándola Puede Ver Uno De Los Míos Es Inglés Pero Por Lo Menos Para Que Vean Cómo Hacerla Y Bueno Miren Si Un Día Le Pone El Ferring Y El Otro Día No Quiere Montar Con El Ferring Se Quita Bien Fácil Aquí Tiene Estos Dos Latches Que Tú Lo Imprime Se La Que Cuando Quiera Quitarlo Imprime Los Latches Y Se Quita Entonces Si Por Ejemplo Mañana Va Ser Un Día Soleado Es Caliente Y Tú Lo Que Quiere Es Nada Más Correr Y Sentir Esa Brisa Quita El Ferring Que Así De Fácil Que En Diez Segundo Se Lo Quita Y En Diez Segundo Se Lo Pone También Viene En Negro También Pero Se Lo Puedes Pintar El Windshield Este De Nueve Purgadas Vienen En Seis Nueve Doce Catorce Creo Y Si Quiere La Puedes Coger Negra Este Esta Aquí Está Bien Ahumada Así Que Me Gusta A mí Pero También Si La Quiere Clara Lo Puedes Elegir Así También Entonces Hablamos Del Exhaust Del Mofle Hablamos Del Ferring De Adelante Y Ahora Vamos Hablamos Del Asiento Yo Siempre Soy Bien Honesto Aquí Con Todos Mis Reviews Cada Vez Que Hablo De Una Modificación Una Parte Que Le Vaya Poner A La Moto Siempre Le Digo La Verdad Si Me Gusta O No El Asiento Que Trae Este Motor De Factor No Sirve Es Duro Descansa Y Atrás No Como Que No Hay Forma De Estar Cómodo Entonces Hay Muchas Compañas Que Hacen Estos Step Ups Que Atrás Tiene Esta Parte Aquí Y Eso Te Ayuda Con La Esparla Si Vas Andar Rápido Te Va A Quedar En Puesto No Te Va A Mover Y Son Mucho Mucho Más Cómodo También Puedes Elegir El Color Del Stitching Del Hilo Si Quiere Leather Si Quiere Otro Tipo De Fabric Lo Puedes Modificar Como Tu Quieras También Como Le Dije Este Es De La Para Yo Tengo Esa Compañía Y Si Lo Quieres Modificar Como Tu Quieras Te Lo Hacen A Si Mismo Entonces Hablamos Del Muffler El Faring Y El Asiento Esas Son Las Tres Cosas Que Yo Le Recomiendo A Usted Comprar Primero Y Con La Simple Razón De Tu Andar Más Cómodo Porque Después Que Le Cambie El Asiento Vas Andar Más Cómodo Vas A Querer Correr Más Vas A Querer Salir Más También Con El Faring Delante Le Va A Quitar Toda Esa Brisa Del Pecho Vas Andar Más Cómodo Bueno El Muffler Nada Más Para Que Suene Bien Y Para Que Le De Un Poco Más De Horsepower La Moto Pero Déjame Decirle Que Si Usted Va A Comprar Este Muffler No Le Va A Sonar Asimismo Como La Mía Ahora Porque Obviamente Le Hecho Mucho Trabajo Al Motor Y Por Eso Es Que Suena Así Tan Tan Grueso Más Luego Le Esto Es Mira Como Dicen Los Dominicanos El Final El Final Todo Es El Final Aquí Adelante Vamos Llegar A Tor Custom Cycles Ese Es El Taller Donde Yo Siempre Traigo Los Motores Mio Para Que Le Hagan Su Ajustes Le Cambio El Acerte Le Hacen Todas Las Clases De Modificaciones Aquí Adelante Howdy Ho You didn't finish this guy's bike yet? The Sportster The Sportster's coming off the lift I didn't know who this was when I was with his helmet on The Sportster's coming off the lift There's it Dejame pasar ahora por Bergen Harley Davidson Que Tengo que recoger Dos o tres cositas De ahí Y Después Para la casa Espero que Le haya gustado El video de hoy Y Si Si Quiere ver Más Cosas Más Contenido Como es Aquí Suscríbete Dale Like Dale Share Y también Déjame un comentario De lo que Quiere ver En el futuro Bueno mi gente Cójanlo suave Y Consérrate Peace Suscríbete 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 Buscim Gracias.